Hola a todos, hoy nos toca Q&A. Axel escribe, ¿qué es lo que hace que la salsa tenga ese sabor? ¿Qué escalas y progresiones se utilizan? ¿Cómo se distribuyen los instrumentos? ¿Y cuál es el papel de la guitarra eléctrica en la salsa? Hola Axel, muchas gracias por tu pregunta, pero tengo que confesarte que yo no soy ningún experto en salsa, pero conozco a alguien que nos puede ayudar. Demosles la bienvenida a Jan Diego Malakowski. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal Axel? Muchas gracias por la invitación. Vamos a resolver algunas de las cuestiones que le has hecho la pregunta a Daniel. Empezamos con la primera, ¿qué es lo que hace que la salsa tenga sabor? La salsa parte de un concepto completamente rítmico, se basa en una clave rítmica, la clave se llama O2-3 o O3-2, que es un patrón súper conocido, el... Eso sería una clave 3-2, y si no, si le volteamos, hacemos la clave 2-3. Un... Y sobre eso, basa toda su construcción rítmico armónica. Entonces, todos los otros instrumentos están basados en ese patrón rítmico. Y ese patrón rítmico tiene una peculiaridad, que al ser de dos compases, va variando entre la parte 2 de la clave, donde están los dos golpes, se vuelve un poco más a tierra, digamos, las cadencias de las frases y de los arreglos, en general, los patrones rítmicos también, tienden a caer un poco más a tierra. Y la parte 3 de la clave es un poco más asincopada o con contratiempos. Entonces, esto genera que el ritmo sea bastante bailable, bastante asincopado, con muchísimo swing, ¿no? Es lo que le llaman los salseros, el swing, el sabor. Y bueno, sobre todo, es un género súper rítmico, ¿no? Entonces, lo que tiene es una polirritmia alucinante entre lo que hace el timbal, conga, piano, bajo. Este, el mismo patrón de bajo está hecho con el tumbao, es un patrón que siempre está yendo al aire, ¿no? Siempre está adelantando las notas. Entonces, esto también lo hace bastante sabroso, ¿no? Ese es un poco donde radica su, digamos, su semilla, su corazón. ¿Qué escalas y qué progresiones se usan? La salsa en general es, si tienes conocimiento sobre la armonía funcional, es básicamente armonía funcional. No sale, no sale de eso. Entonces, son usualmente basadas en progresiones muy diatónicas, 1-4-5, 1-5-5-1, etc. Y alguna vez, en alguna estrofa ponen, o las estrofas a veces pueden variar un poco y moverse hacia otros acordes, ¿no? Es raro que salga de esto. Y lo que siempre pasa es que en los coros, donde ya se tiene que soltar un poco el cantante a improvisar, o los solos de trompeta, o lo que sea de percusión, o simplemente este coro repetitivo que se llama el coro guía, o el coro pregón que hay en la salsa, usualmente está basado en una progresión de 1-4-5, 1-5-1, o algo por el estilo muy, muy básica, que pueda ser fácilmente, que enganche mucho con la gente, y que el músico mismo también se despreocupe de la armonía y el tema intelectual de la música, y pueda vacilar simplemente con el ritmo, ¿no? O sea, vacilar con el ritmo y poder improvisar rítmicamente. Si escuchas también muchos solos de piano, de trompeta, de hecho son bastante rítmicos. Tienden a ir por ese lado, porque ahí es donde está la riqueza del género. Sobre los instrumentos, bueno, ya me imagino que habrás visto que en una orquesta de salsa, usualmente está basada en la sección rítmica típica de timbal, congas y bongo, campana, son tres en la sección de percusión. Ahora, en la timba, en la salsa actual, el timbal ya lleva tarolas y cosas así, pero bueno, eso es un poco una modulación de lo que siempre ha sido, tradicional. La sección armonía, que es el bajo, el baby bass, que es con este bajo, que es como un contrabajo, pero sin el cuerpo, sin la caja. Piano, que es así siempre. A veces hay guitarra, ahora vamos a hablar de la guitarra. Y la sección de vientos, que usualmente son tres, ahí hay variación de lo que sea que quiera el arreglista de la orquesta, puede ser de dos trompetas, dos trombones, hay unas inclusive solo cuatro, con cuatro trombones, hay algunas que tienen dos trompetas, un saxo tenor y un trombón. Bueno, eso sí, podemos encontrar variedad de formaciones. Lo que sí es un hecho es que en la sección de vientos triunfan los metales por encima de las cañas, o sea, no hay muchos saxos en general, porque no tienen ataque, y dado que no tienen un ataque por lo menos tan determinante como los metales. Entonces, la salsa, justamente como hemos hablado antes, como es un género rítmico, necesita de la rítmica, vive de la rítmica, entonces, el ataque de los trombones y las trompetas le ha ido mucho mejor que el de los saxos, que siempre tienen este ataque todavía un poco retardado. Entonces, casi siempre en las orquestas vas a encontrar secciones de dos trompetas y dos trombones, o tres trompetas y un trombón, como digo, los saxos es raro encontrarlos, o si los encontramos están metidos en medio, por ejemplo, los saxos altos no hay muchos, más que nada son tenores metidos en medio, de la sección de los metales, o, por último, algún barítono para reforzar en los graves, pero no va por ahí. Y en cuanto a la guitarra, la guitarra, bueno, definitivamente no es un instrumento que sea parte del género, hay muy pocos ejemplos de guitarristas de salsa, eso sí, lo que más hay son como el tres cubano que tengo aquí, o cuatro puertorriqueño, creo que tocaba yo motor o con la O, que es una guitarra imparecida, solo que igual en lugar de tres cuerdas, tiene cuatro, tres cuerdas dobles tiene cuatro dobles, pero son instrumentos acústicos, eso es lo que más hay. Y lo que hace la guitarra, bueno, en este caso el tres cubano, o el cuatro puertorriqueño, es hacer montunos, la misma que tiene, digamos, el mismo patrón que tendría el piano, ese tipo de llevada, que es un poco lo mismo que el piano está haciendo, solo que en este caso es una llevada simple, el piano tiene más dedos y puede rellenar esa llevada con más notas en medio, cosa que el tres o la guitarra no puede hacer. Pero bueno, eso es en cuanto al tres. Tengo una guitarra aquí también. Que no haya mucho, no significa que no haya habido casos de guitarras. Hay, de hecho hay un tema que, de, este, ¿cómo se llama? Cheo Feliciano, se llama Naborí, que tiene, que está acompañado, no tiene vientos y va piano y guitarra. Y en ese caso la guitarra, lo que suele hacer es dos cosas, o dobla los montunos con octavas, por ejemplo, este tipo de llevada. Si el tiempo lo permite, si el tema no es muy rápido, puedes hacer octavas. Ese tipo de llevadas así, si el tempo es más rápido, entonces va a ser línea simple. Como un montuno simple. Y la otra forma también de poder meterla es hacer como una especie de funky, que es lo que vas a encontrar en el Naborí de Cheo Feliciano, que el guitarrista va haciendo. El funky al llenar todas las corcheas, entonces, digamos, no escapa de la clave rítmica, y puede conectar con eso, y rellenar todo el espacio. Pero bueno, como digo, hay pocos ejemplos de guitarristas. Si puedo decir uno, ese Manuel Galván, es un cubano que toca un disco de Cachao, y que tocan algunos discos con Ebrahim Ferrer, y los Buenavista. Si puedes escucharlo a Manuel Galván, él tiene bastante, tiene una sonoría interesante, y lleva bien chéveres los montunos, y tiene bastante onda para eso. Nada, espero haber resuelto tus inquietudes. Cualquier cosa, nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, Yan Diego, te pasaste, cuídate mucho, que estén todos con salud en la familia, y nos vemos muy pronto, tal vez no tan pronto. Bueno, Axel, espero que esto haya aclarado tus dudas un poco, con respecto a la salsa. Yo soy Daniel Flores, y nos vemos en el próximo video. Chau.